Hace 10 días que ya estuvimos en esta misma calle a escasos metros de aquí. Estuvimos también mirando este edificio con preocupación. ¿A qué están esperando para venir y ponerle solución a los desprendimientos que está habiendo en el casco histórico? ¿Están esperando a que le caiga a alguien? Porque si lo que están esperando es que le caiga a alguien algún elemento de las construcciones que hay aquí, lo van a conseguir. ¿Por qué no están aquí esta mañana revisándolo y quitando las partes susceptibles de caer a la calle y reparando para luego reclamarle a quien haya que reclamarle? Miren, estamos en la puerta de un colegio y junto al servicio de estadística, un servicio municipal. Por aquí pasa gente todos los días. Pero es que este fin de semana nos acabamos de llevar la sorpresa de que no han cambiado el recorrido del Duarlón. El Duarlón lo van a meter por esta calle. Si vamos a meter una prueba deportiva con gran concentración de gente y sabiendo las previsiones meteorológicas de que el miércoles va a volver a llover, ¿qué hacen? ¿Qué hay más importante para la seguridad de los lorquinos que estar aquí esta mañana trabajando sobre estos inmuebles? Es que hay algo más importante, señor alcalde. No se recuerda una dejadez tan grande como la de este equipo de gobierno.